En esta presentación, echaremos un vistazo al valor presente, y al valor futuro y la relación entre ellos. Para ello, vamos a echar un vistazo a estos dos conjuntos de datos, y comparar y contrastar el cálculo del valor presente y el valor futuro. Ahora recuerde que hay tres formas en que podemos hacer esto, típicamente, una, con el uso de fórmulas. Dos, con el uso de tablas. Tres, con el uso de Excel o algún tipo de calculadora financiera, vamos a repasar los conceptos aquí. Entonces, si tenemos la cantidad de 10.000 dólares, el número de pagos a 5 años, vamos a decir en años en este caso, y la tasa del 15%, esto es lo que necesitamos para calcular el valor presente. Si tuviéramos que calcular el valor presente, no importa qué método utilicemos, ya sean las fórmulas, las tablas o Excel, entonces obtendríamos el valor presente de 4.972 ahora, si tomamos ese mismo valor presente, y luego lo usamos como la cantidad que vamos a usar el valor presente para calcular el valor futuro usando nuestros mismos datos o datos similares, vamos a tener la cantidad 4.972, el número de pagos 5 años y la tasa del 15%, entonces podemos calcular el valor futuro. Y podrías hacer esto en Excel. Haremos esto en Excel, en nuestros archivos de práctica también. Y eso, con suerte, solidificará esta relación entre el valor presente y el valor futuro. Van a ser, por supuesto, fórmulas relacionadas. Llegaríamos a los 10.000, que eran los 10.000 originales con los que empezamos. Otra forma en que podrías considerar revisar estos datos, solo para solidificar la relación entre el valor presente y el valor futuro. Es pasar por el cálculo comenzando en el lugar del año 0, que va a ser el 4.972 el valor presente, y luego llegar al año 5 a través de nuestro cálculo, año por año. Entonces, si tomamos la tasa de 115, esto es una especie de atajo, porque, por supuesto, estamos tomando el 15% y luego, y luego estamos tomando el punto 1, 5 más 1, 115%, 100% más 15% para que puedas calcularlo como 4.972 por el punto 1, 5, y luego obtendrías 4.748. Y luego agregue a eso el 4.972, y obtenga el 5.717, o y esto se redondea 5.718, o simplemente puede tomar el 1.972 por el 100% más el 15%, o el 1.15 150% para obtener ese mismo 171.7.8 y se redondea a un 718. Aquí, si tomamos ese número por otro 115%, así que 5.718, veces, 1.15 entonces vamos a obtener en el segundo año, 6.575, así que si tomamos ese 6.575, 7.565, 75 por 1.15 para el tercer año, obtenemos el 7.561, así que si tomamos ese 7.561, por 1.15 vamos a obtener el 8.696, y si tomamos esto, por supuesto, estamos redondeando aquí, 8.696. Por 1.15 vamos a obtener los 10.000, por supuesto, es redondeado. Y ese tipo de cálculo puede darte una mejor idea, o una idea, de esta relación entre el valor presente y el valor futuro, una mejor comprensión de las fórmulas, de modo que cuando las uses, tengas una mejor idea de lo que va a suceder. Lo que quieres hacer es tener una idea lo suficientemente buena de lo que va a pasar, de la relación entre ellos, de modo que si te equivocas o algo sale mal, puedas decir, oye, eso no tiene sentido. Obviamente, voy a volver a pasar por allí, y averiguar qué es lo que está mal, en lugar de confiar ciegamente en esto, en las fórmulas, porque no entendemos exactamente cómo funcionan o cuáles son las relaciones. Una vez que tenemos esa información, podemos ir a través de la meta, buscar y resolver otros factores, que podrían sumarse a nuestra comprensión de la relación entre el valor presente y el valor futuro. Lo haremos en ejemplos de Excel. Pero tenga en cuenta que si tenemos nuestra información todo excepto la tasa de interés, podemos usar Goal Seed para encontrar eso. Por ejemplo, si supiéramos los 10.000 a 5 años y supiéramos que el valor presente debería ser de 4.009.72 bien, entonces queremos calcular la tasa de interés. Podríamos hacer eso con una fórmula y conectar todo excepto lo desconocido, la tasa, resolverlo. O podemos usar Goal Seed dentro de Excel, que, en esencia, hará lo mismo. Podemos decir que Excel. Voy a poner la fórmula del valor presente. Aquí la fórmula del valor presente, y luego voy a decir Excel. Oye, Excel, ¿harías esa fórmula de valor presente, esa celda B? Lo que sé, es que la respuesta es lo que debería ser para 972, que es un factor conocido en este problema. Lo que no sé, es la tasa. Así que quiero que lo uses. Esa fórmula del valor presente para hacer este número 4.009.72 ajustando esta tasa, esta tasa se usa en la fórmula del valor presente, y al hacerlo, determinará, por supuesto, cuál es la tasa, que será del 15%. Y si hiciéramos ese mismo tipo de análisis aquí abajo con el valor futuro, si supiera la cantidad, el valor presente, si supiera el número de pagos y luego el valor futuro, sabemos que es 10.000. Podemos decir, oye, voy a poner la fórmula del valor futuro aquí. Pongamos la fórmula del valor futuro y luego dile a Excel. Hey, el futuro, quiero que hagas que esta fórmula de valor futuro sea igual a estos 10.000 cambiando la tasa. Quiero que cambies la tasa hasta que sea 10.000 y nuevamente, si hacemos eso, fijará la tasa, o cambiará la tasa al 15% usando un método similar. Entonces, hacemos algunos de estos ejercicios, puede darnos una mejor idea de una sensación de estas cosas, la relación entre el valor presente y futuro. Recomiendo revisar los archivos de Excel y hacer estos ejercicios, y te darán una buena idea de ellos, así como aprender la herramienta de cosas como Goal Seek y las fórmulas. Así que.